¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad vamos a tratar de profundizar, si bien el derrotero es muy largo, lo ocurrido en Salta 21-41, a pocas horas del comienzo del juicio, donde una sola familia ha quedado como creyente de la familia San Ángelo. Por eso hemos invitado a Adrián, para que con nosotros, junto a nosotros, podamos un poquito tratar de clarificar lo que ha sido muy oscuro. ¿Cómo te va, Adrián? Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias por participarnos y hacer visible nuestra causa, esta causa tan noble. ¿Por qué han sido la única familia que ha quedado como creyente en una causa que ha atravesado a todos, la ciudad, la provincia, el país, de lo que ha sido Salta, lo que ha sido verdaderamente una tragedia de enormes magnitudes, siempre nos llama la atención, más allá de los aprietes, el poder, lo degastante, lo degastante, lo hablábamos fuera de micrófono, pero ¿por qué han quedado ustedes solos en todo esto? Sí, en particular yo, mi familia, siempre hemos sido respetuosos de la contraparte, y la contraparte con nosotros. Jamás he sufrido un apriete, ni a una chique, nada. Y le digo la verdad, ¿por qué estamos solos? Yo pienso... Te preguntaba eso porque generalmente lo que suele decirse, ¿no?, de aquellos que se han bajado de esta carrera judicial, que sabemos que es degastante e impúdica. Bueno, en el caso que eso sea cierto, y no lo pongo en duda ni lo afirmo, hay una justicia donde usted puede denunciar las amenazas y hubiese servido a la causa, que si era verdad eso. Entonces, ¿a qué se lo atribuís? No, yo le hablo como hombre de derecho y que estudio el caso, y realmente al día de hoy lo tengo dos veces estudiado, porque ya le voy a contar lo que nos ha acontecido. En el expediente está minado desestimientos, desestimientos voluntarios de estas familias, de 21 familias y también de danificados. Estos desestimientos se dan, y eso consta en los expedientes, por acuerdos privados, donde en ese acuerdo, textuales palabras, se cita en una de las cláusulas que usted debe renunciar a cambio del dinero a una acción penal y civil, dejando así a esta persona con esa impunidad. Y nosotros como familia hemos tomado desde el día de cero la decisión de ir por la justicia, la memoria y la verdad, y además, mire, yo le digo perder un hermano y convertirse en víctima no se lo desea a nadie, y mi hermana era la luz de nuestro ojo, o sea, era la alegría familiar, no es porque esté fallecida, pero la gente lo sabe, y no vamos, hablando de Débora, no vamos a parar hasta el final, hasta el último día de mi vida, que me quede fuerza a mi padre y a mi madre, vamos a impulsar la causa. Como lo decía, ser víctima es muy difícil, y también hemos recibido cachetazos, como por ejemplo, la fiesta para nosotros es algo importantísimo, imagínese una fiesta para una familia que pierde de la más chiquita lo que es, es un sufrimiento terrible, y hemos recibido en feria judicial después de la fiesta una misiva del doctor Ravena en el cual nos revocaba el poder a un mes del juicio. El abogado. El abogado que en su momento lo contratamos a él porque él entiende derecho y él lo lleva a un juicio penal, imagínese lo que es quedar a la deriva. A pocos días. Claro, el dolor que nos produce esto. Y después la búsqueda de un abogado, alguien que represente estos tres pilares que yo le estoy nombrando y que no quiera plata, y que diga, esta familia no quiere plata, yo voy adelante. Dígame si usted lo puede encontrar. Bueno, a mí me ha costado muchísimo realmente, por eso progonamos y rogamos este paradigma de la víctima que estamos tratando de cambiar, que haya más abogados de víctima, porque aquí los abogados exitosos son los abogados de defensa, y usted está plagado de abogados de defensores que son exitosos, que defienden a cierta gente, probablemente en arquecotraficantes, de delitos de lavado de dinero, pero no va a escuchar nunca un abogado famoso que defiende a una víctima. Y en esta caso es una víctima que es de clase media, que es laburadora. Entonces es muy difícil. O sea que el paradigma es, han llegado a un arreglo y han bajado la anuncia penal, cuesta creer en lo particular, digamos, cómo abandonar una lucha por justicia, cuando tenemos un ser querido involucrado que ha perdido su vida. En el caso tuyo, te fuiste a pocos minutos de lo ocurrido, lo viviste en carne propia, más allá de perder un familiar, morabas en ese lugar, por eso graficarlo, o graficar la magnitud de abandonar un caso, por dinero, por cualquier cosa, en lo particular cuesta comprenderlo. Y aparte, habiendo tantas familias. Voy a tomar la palabra de mi padre, el día que le dije cuando fallece mi hermana, a mi padre, ahí adentro. Mi padre me mira y me dice, hijo, con esto a morir, me dice. Y así vamos a ser los que a Angelo, a morir. Y por eso lo hemos demostrado, nos quedamos sin abogados, buscamos abogados, la fiscal no presenta el sobreseguimiento de dos personas, voy, contrarresto ese sobreseguimiento y vamos por los once. O sea, ahora va a haber once porque la querella lleva a once personas. Si no, la fiscalía imputaba solamente a nueve ahora, cuarenta y ocho horas antes del juicio. O sea, esto implica ser importante y resaltar la participación de una querella. Por eso a eso yo le voy. Son decisiones personales de las familiares. Pero si había más querella, la causa era una punta de flecha más gruesa. No es lo mismo ser un querellante de clase media que no tiene abogado, que ahora, bueno, los doctores Rossini vemos en ello reflejado, lamentablemente, hay que decirlo, tienen veinte días para estudiar la causa, estamos sin dormir hace un mes, no damos más, y nos encontramos con un montón de cachetazos en el camino. Entonces, es muy difícil. En este encono de sombras que me planteas a nivel legal, hay once imputados, digamos, ya que procesados, imagino, también. ¿Cómo crees que...? Porque he visto las penas, digamos, si son penas muy menores, ¿no? Penas pequeñas para el grado y la magnitud de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto. Cuando pasa la tragedia de Calle Salta, con las pruebas recolectadas, y lo que yo le diría, el frente de la película, porque ustedes el trasfondo de la película lo van a ver, gracias a un juicio oral, que la familia Jean Angelo, de eso me siento orgulloso, y lo contrario no hubiera existido. Lo llevo. No sé si no hubiera existido, pero el derecho te permite un montón de herramientas como los acuerdos probatorios, los acuerdos entre partes, bueno, y los desentimientos voluntarios por un acuerdo económico. O sea, imagínese, acá hubo 21 que firmaron ese acuerdo. Si esta familia no estaba, ¿qué pasaba? Y es más, con esta familia estando y llevando adelante todos los actos del proceso penal, hemos tardado, ¿cuánto? Seis años casi. Seis años. Daría la impresión que todas las enormes movidas que ha habido entre movilizaciones y marchas en el lugar, actos en el lugar. El fin último, que era el más importante, que es, lógicamente, lograr justicia para los culpables, salvo las familias de Jean Angelo, el resto no. Mírenlo con la óptica que quiere, pero la justicia se hace frente a un tercero imparcial que ese tercero imparcial habita en un tribunal. Y para ir a hacer justicia y condenar a una persona, usted se tiene que constituir en un juicio penal. La única forma de constituirse en el juicio penal cuando pasa la tragedia de Calle Salta es como querellante. No hiciste otra cosa. Los responsables máximos, Adrián, para vos, porque si bien hay 11, ¿cuál es la cadena que podemos marcar de responsabilidad? Como bien vos lo dijiste, cuando nosotros planteamos la querella, que fue la única querella, que fue por todos, y no solamente hice una querella en representación de mi hermana, sino de los 22 que fallecieron ahí y de los damnificados, porque también nadie los nombra. Esa cadena de responsabilidad, cada eslabón es una de estas personas que son 11. O sea, tiene los gasitas matriculados, por otro lado, en el otro eslabón tiene los inspectores o reclamistas, el consorcio y la gerencia técnica. Y allí corta la instrucción la jueza bilota y todas las querellas acompañadas, pero la única querella que deja abierta la puerta y presenta la decida empresarial es la querella nuestra. O sea, a eso me refiero cuando sí, tal vez se podría llegar más arriba a una gerencia jerárquica propiamente dicha. Claro, tal cual, tal cual. Bien, bueno, imagino que estos 6 años este derrotero que vienen llevando adelante como familia ha sido durísimo, la llegada del juicio, aparte me imagino también el dolor por ser la única familia que va a estar sentada creciendo. Y en lo particular, me decías que tenés que declarar prácticamente ya sobre el cierre, sobre lo último que sería fin de este mes, ¿no? Sí, la defensa, como lo ha demostrado en todo este proceso penal, tiene muchas herramientas. Bueno, yo soy testigo principal de vista y de oído por todo lo que he vivido allí denunciando anteriormente estas irregularidades porque era una tragedia evitable y después por todo lo que he vivido tratando de rescatar a mi hermana, encontrando a mi hermana, llevándola a mi hermana a mi pueblo, dando una sepultura, volviendo al lugar a tratar de buscar a dos de mi vecino que no lo encontraban, y toda la familia ha participado en eso. Entonces yo, para mí está muy a flor de piel y es un dolor que nunca me voy a olvidar de eso y lo mínimo me siento, no en deuda porque he hecho todo lo posible. Es más, a esta causa le puedo decir que no solo le puse el cuerpo y lo económico también porque nadie va gratis a un proceso penal. Es muy difícil conseguir un abogado pero los abogados se pagan. Sí, sí, siendo mi madre penal. Entonces, bueno, yo estoy conforme con mi representación porque ellos van por los pilares de la verdad, la justicia y la memoria. Pero ellos hacen un trabajo que hay que pagarlo. Pero la familia Janangelo lo ha decidido como mi papá decía, no solo a morir y que si no tenemos que quedar en la calle y vamos a barrer la calle para pagar la deuda, lo vamos a hacer. Yo no voy a dejar que la memoria de mi hermana y que la justicia quede impune en este momento. Desde la Ola de Defensa y ya vamos cerrando, Adrián, sé que tenés otros compromisos a poco ya desde el comienzo del juicio. ¿La defensa qué apunta a responsabilizar directamente como hilo conductor al gasista y a partir de tratar de deslindar responsabilidades al resto? ¿Por dónde va eso? Sí, por supuesto. Los defensores constantemente apuntan a destruir esa cadena que yo le digo de eslabones que están uno agarrados de otro. Si usted corta un eslabón es gráfico, se rompe toda la cadena. Entonces, sí, apuntan al gasista que intervino ahí. Pero bueno, ahí está la estrategia y la importancia de la querella y de la fiscalía de demostrar a toda la sociedad cada cuadro de la película y que se vean y sean visibles lo más importante es que se visibilice la corrupción y la desidia que mata. Seguro. Para cerrar, ya sí era lo último. ¿Esperabas después de tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta resiliencia, llegar a este momento solos? Digamos, por haber compartido todo este camino con un montón de familiares, con un montón de personas que se fueron sumando, diferentes actores sociales, digamos, los medios también. ¿Esperaban llegar solos a esto? Y te digo, esperaban porque lo hacemos grupal y en familia, ¿no? Sí, parecería que a toda la gente le impacta la soledad de una familia buscando justicia. Aparte, por la magnitud del hecho, eso hoy, más allá de todo. Pero mire, déjeme aclarar una cosa, que si mi hermana, en esa tragedia moría mi hermana sola, yo me iba a comportar de la misma forma yo y mi familia. Así que, no estamos solos, hay un montón de gente alrededor que nos cuida, nos protege y también hay 22 personas que físicamente no la tenemos pero estoy seguro que espiritualmente nos protegen porque si no, no la podríamos contar. Si no, yo no estaría así, no estaría preparado para la mañana. El miedo lo tienen que tener estas personas que están acusadas que se van a sentar en el banquillo. Seguro. Bueno, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a usted por participar. Adelancia, Salta 2141 comienza el juicio y queríamos profundizar un poquito sobre la única familia agresante en la causa.